hola que tal a todos amigos lo primero que hay que hacer es ir a flint country una vez en flint country vamos al punto rojo y nos subimos a la mula o como quieran llamar al carro es inmenso es que hay que subirnos y nos subimos y bueno empezamos la misión y es totalmente fácil solamente de concentración y el punto amarillo es el que indica hacia donde tenemos que ir nuestro obstino o nuestra meta que nos hemos trazado estas misiones son totalmente difícil difícil son totalmente fáciles pero hay un pequeño problema se ve lo que es la rapidez la fragilidad o la ilegalidad van a ver que a los que van subiendo de nivel van a encontrarse con estos pequeños detalles pero esta misión es totalmente sencilla fácil no es otra cosa es muy fácil demasiado fácil porque es regalado 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 ganarse los mil dólares como pueden ver ya vamos a llegar a nuestro punto de nuestro punto final y ya creo que el único momento es el momento de retroceder y porque puedes hacer movimientos torpes que pueden dañar el lo que es la parte de atrás lo que es el tanque y bueno entonces hay que tener algo de cuidado porque se supone que es una mula y que transporte y todo lo demás como se me desprendió para mí mala suerte pero bueno me favoreció mucho porque pude retroceder de una mejor manera el problema es volver a conectar lo que es el tanque con la parte del cabezal entonces pienso que hay que tener algo de cuidado nada más y listo pasan la misión de una manera totalmente fácil espero que vean mis guías sigan apoyándome en esto y no olviden suscribirse comentar y siempre darle like entonces es eso totalmente fácil hasta la próxima no se olviden no se olviden no se olviden no se olviden porque si se olvidan yo me olvido de subir vídeos soy rector